Según datos del Banco Central de Nicaragua, en el mes de enero se afiliaron al Instituto de Seguridad Social 13.545 personas, cifra que aún no supera los más de 19.000 asegurados que se perdieron el año pasado antes de la pandemia. La información es que hay cerca de 13.000 asegurados nuevos, por lo cual se está caminando hacia las cifras que no hubiera por el año final del 17, entonces había más de 900.000 asegurados. Si había 900 y ahora estamos un poquito más de 700, pues la cifra faltante es de 200.000 o por ahí. Entonces, para alcanzar esa cifra, pues hace falta mucha caña que moler y habría que esperar varios meses para esperar el comportamiento. Lo ideal es que se necesite lo deseable para asegurados, pensionados, para el mismo, las mismas administraciones de que esa cifra se mantenga. Estamos partiendo también de que para que se pueda mantener, tiene que haber una economía que lo facilite porque los asegurados son trabajadores y son cotizantes, los facultativos o va a ser muy difícil, puedan llenar esa cantidad. Entonces, si hay una situación económica que favorezca el mantenimiento de las empresas o el crecimiento de estas… De acuerdo con el exfuncionario, el ajuste salarial aprobado la semana pasada no podría provocar salida de afiliados ya que el aumento fue mínimo. Y la cantidad de trabajadores que están siendo afectados por el salario mínimo también es mínima. Es decir, si hay alguien que tenía ya 10.000 pesos de salario, el incremento del salario mínimo del 3% no le va a tener para esta persona, para esta empresa, ni con el efecto. Se estará cambiando para aquellos que se han mantenido en el salario mínimo. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.